¡Vamos! ¡El chiquillo que lleva a ver creer! ¡Vamos, bendito! ¡A mansionar! ¡Al besudos todos los trabajadores! ¡Camarelos, que prescribed! ¡Otra de pan! ¡Otra de pan! ¡Otra de pan! ¡Cuánto pan necesito para ser! ¡Dios! 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 ¡Cuánto pan necesito para ser! ¡Tan manos! ¡Eglias, carras! ¡Carno! ¡Vamos, seguid! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Campiñones! 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 ¡Oe, oe, oe! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Una vez pa'n mismo! ¡Una vez pa'n mismo! ¡Se ha ido a la muerte pa'n mismo! ¡Pa'n mismo! ¡Prazos, brazos, maridos! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Campiñones! ¡Pabrigo, lata! ¡Papisñones! 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 ¡Ya se ha repetido! ¡No, sí! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Campiñones! ¡Qué! ¡Y de Calampeñ! ¡Una vez! ¡Calampeñ! ¡Que me ves cruz a la pared! ¡A gotas! ¡En la pared pa'n mismo! ¡Quieres ir tras de mí! ¡Pobres y salen... No me puedes, eres solista, tío, eres solista. Camarero, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Camarero, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Camarero, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. ¡Cantanamera! Camarero, Miguel Ángel. ¡Una puta! ¡Otra puta! ¡Otra puta! ¡Y otra puta! Juanito Pantaramera, Juanito Pantaramera, Juanito Pantaramera.